El club atlético independiente que viene de empatar 0 a 0 con Vélez Presenta a Usuriaga en reemplazo de Parodi que está suspendido Estos 11 tiene Brindisi El número 1 Islas, el 2 Rochen, el 3 Ramírez, el 4 Cravioto, el 5 Pérez, el 6 Cerrizuela El 7 Decio, el 8 Caña, el 9 Usuriaga, el 10 Garnero, el 11 Rambert River viene de perder 2 a 1 frente a Banfield Tiene la presentación de Rivarola por Hernández, suspendidos y de Berti por Villalba Estos son los 11 de Daniel Alberto El 1 Goicochea, el 2 Gamboa, el 3 Lavallén, el 4 Rivarola, el 5 Estrada, el 6 Corti, el 7 Ortega, el 8 Torresani, el 9 Cedrés, el 10 Berti, el 11 Crespo El almirante Cordero, 7-5-1 en Avellaneda, la provincia de Buenos Aires Ya están jugando el clásico independiente y River Plate Allí rechazaba Estrada, luchaba Perico Pérez, con él estaba Torezani Arranca el Dani Garnero, llega Corti, ahora Gamboa Devolvía Ramírez, ese era Decio Ahora Corti Este es el pibe Crespo Estaba encimando Cravioto, despejaba Rochen, la pelota es de River ¿Quiénes son los suplentes del club atlético independiente? El 12 lo tiene Maltagliati, el 13 Moas, el 14 Cassini, el 15 Gareca y el 16 Villallonga ¿Quiénes son los suplentes de River ya que estamos? Sodero, Altamirano, Almeida, Rojas y Villalba Todos los suplentes, hablo del cuerpo médico y técnico, tienen la misma pincha o me parece? Me parece bien Cerrizuela ya está en el área Crespo baja para tomar al segundo central Cedrez está con Cravioto Corti está con Caña Lavallén está con Usuriaga Con Rambert está Rivarola Caña, Usuriaga Ortega, Torezani, Garnero, Usuriaga Usuriaga Cerrizuela no puede, Corti había ganado Lo bajaron muy fuerte a Berti Esto es para Amarilla Mirá cómo se hace el Gil, Cravioto Muy bien, Crespo, de inmediato vino con Amarilla Aquí lo vamos a ver Berti que lleva la pelota Cravioto que viene de atrás Y va directamente a bajarla No alcanza a golpearlo fuerte Pero fue directamente a cometer la falta Primero del partido Ratizalil, Gel, calma el dolor La pelota la tiene la bruja Berti, aquí está Ortega Con él está Cravioto Una nueva infracción del lateral Tiro libre para River Berti, Corti Viene Cedrez por atrás, Crespo Garnero que no podía Berti que estaba luchando Cravioto, Garnero Astrada Cedrez y Rochen Saque desde el arco que favorece al Club Atlético Independiente Rochen Cerrizuela Cravioto Tapaberti Decio No puede Lavallén Sigue Decio Se acerca a Estrada Rambert, Corti Que no va Cravioto Usuriaga Y Caña Esperan Señoras y señores Hay tiro de esquina Desde el sector derecho Favorece A Miguelito Brindisi Fue una buena jugada Una buena maniobra Cruzó bien Gamboa En última instancia Frente a Cravioto Lo había jugado bien Independiente Lavallén ya está con Usuriaga Crespo está con Cerrizuela Torezani se queda con Garnero Astrada está en el primer palo Cedrez está con Cravioto Rambert que no alcanzaba La pelota le queda Ramírez Entraste mal con Carlos Que no le va a poder pegar bien La pelota que viene desviada Que intenta desde allí Se le queda pegadita al empeine Con Recuplast interior Sus paredes hablarán bien de usted Gamboa Decio Lavallén Decio Arranca Perico Lavallén no puede con él Este es Rambert Gamboa Lateral en ataque Que favorece A Independiente En el ingreso Néstor Cravioto Rambert Cravioto Rebotaba la pelota En Lavallén Cravioto Cerrizuela Caña Se acerca a Torezani Para tomarlo Viene acompañando Ramírez Por el sector izquierdo Por adentro Cravioto Antes Rivarola Insiste Independiente Con Perico Corti Decio Garnero Decio Ramírez Baja para tomarlo Crespo Usuriaga Con él está Rivarola Caña es el único Que por ahora está en el área Llega también Rambert Por atrás Aquí está Rambert Marca Lavallén Saque desde el arco La dejó picar Cuando tenía que haberle pegado Como venía esa pelota Decio rebota la pelota En Berti Este es Ortega Y este es Rochen Epa Allí va Luis Islas El que viene apurando Es el Yoruba C3 Ortega Ortega Quiso sorprender El burrito Allí va a ir el remate De Ortega Un remate violento De Ortega Con derecha La pelota pasa Después que Isla Había rechazado mal Realmente Islas Decio Garnero Garnero que no Estrada Berti Se viene Rivarola Allí está Rivarola Se acerca al jugador Ramírez Se le va Juan Carlos El lateral Rivarola Allí está Orteguita Se resuelva No puede con él Sigue Orteguita Perico Orteguita Gana el remate Orteguita Solo Crespo 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 para el gol Ay Crespo Además había marcado Posición adelantada De Ortega A Crespo se le abrió Por eso el árbitro Va a dar indirecto Allá está Ortega La pelota se va Para el lado de Ortega Después de línea Levanta Antes que salga Bien Fito Pax Caña Arranca Diego Caña Elimina a Crespo También a Lavallén Que le promete Ser amonestado Al árbitro Es el segundo ¿No es cierto? El segundo del partido El primero de River Aquí está Esquiva Crepi se le viene Encima Ahí lo levantó La equipó con el otro pie Cerrizuela Decio Berti Arranca el Yoruguacedrez Crespo por adentro Allí va Crespo Crespo Había posición adelantada Don Macaya Después de línea Levantó de inmediato Su bandera Una jugada realmente difícil Porque sale el contraataque Lo toma Mal No había posición adelantada Lo toma mal parado Independiente Garnero Garnero Corti Cedrez Hortiga Se viene Tres Sane solo Caña Atento Si la pelota La tiene Ramírez Cerrizuela Cerrizuela Rechazaba Corti Crespo Berti Ortega Le había ganado Cerrizuela Cedrez El que lo marque a Ramírez Mete la pelota Para Crespo Que estaba evitado Atención Crespo 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 para el gol Luis Islas No hubo mano A pesar del reclamo De Berti Es lo que está señalando Crespo En línea marcaba mano Marcelo ¿No? Y Crespo dijo que no Ramírez Que quiere pegarle Ramírez Aquí vemos la anterior Pica Crespo Crespo Se va con facilidad Ganando la espalda De Rochen Sale Islas Justo Este es Ortega Cruza para marcar Rochen Lavallén y Cedrez Son los que piden esa pelota Sigue Ortega Rochen con él Es difícil Pasarlo a Rochen ¿Por qué te dirán Morrón? Cedrez Cedrez Le queda a Berti Es que el lío Se armaba con la posición De Crespo Jockey La pura verdad Porque vean ustedes Cuando sale el remate Vamos a seguir a Crespo Que viene por allá atrás No, cuando sale la pelota Va bien Luis Alberto Islas Lavallén que le había ganado a Decio Diego Caña Torezani lo persigue Estrada se acerca Rambert Quiere Corti Que estaba Gamboa también Lavallén Qué poca variante Que tiene el partido Realmente ¡Verdí! Decio Caña y Estrada Luego del rebote En Vibarola Usuriaga Que sorprende rápido Con Caña ¡Falta! Señoras y señores Tiro libre Que favorece A Independiente Qué bien la hizo Usuriaga Pasó casi inadvertido A los Simeone ¿Te acordás? Pero metió el lateral De inmediato Como el Cholo En la Copa América Fue afuera ¿No? Así es Señoras y señores Esto es peligrosísimo Para River Porque le va a entrar Perico 1, 2, 3, 4 En la barrera Ribarola por la duda Ya lo está agarrando La camiseta Rambert Crespo lo está marcando Carabioto por atrás ¡Perico! ¡Venco! Terminor Un buen momento Todos los días Pero está difícil Viene con efecto No se pudo afirmar bien Boycochea Para partir hacia arriba Vean los pies Ahí salió justo Alcanza Insiste en la búsqueda Independiente ¿Qué cobraste? ¿Faltan atrás? ¿A quién? Maraca ¿Qué cobraste? Falta a Usuriaga A Usuriaga Gamboa Pérez Garnero Anteriormente había cometido La falta de Rivarola Ahora cobran la que Le cometieron a Usuriaga Una de las últimas ocasiones De este primer tiempo Están esperando que llegue Cerrizuela Allí va José Tiburcio Decio Decio Estabilitado el Carabiotto Berti marca Rambert y Cedrez Que viene abajo Rambert Rambert Después del despeje de Corti Un fracción de Rambert Sobre Berti Lo van a molestar A Rambert Porque fue de atrás No porque fue violenta Lo sigue teniendo colorado El pito Crespi Ahí va Rambert Lo engancha Desde atrás Él y Cravioto Son unos amonestados En Independiente Ahora cuando enganchás Y pegás de atrás No hay que rajar ¿Cómo es? Sí, pero acá se vio Que no había intención De cometer una falta De esa naturaleza Fue a la pelota Señoras y señores Se baja el telón De este primer acto Aquí en la ciudad de Avellaneda Están igualando 0 a 0 Independiente Y River Segundo tiempo Entre Independiente 0 River 0 La pelota la tiene Ortega Tendrá que soportar Goico A todos los hinchas De Independiente Ya que detrás de su arco Está la tribuna popular Del equipo local Había rechazado Ramírez La encuentra el negro Astrada Cedrez Perico Querucha Berti Arranca Berti Decio que no puede Ramírez tampoco Rochen Sí Astrada Ortega Rivarola Astrada Viene Crespo Habilitado Rochen Falta un ataque Cobraná Sin Cambios Independiente Sin Cambios River Para este segundo tiempo Marcelo Ramírez Ramírez Gamboa Que le gana Usuriaga Rivarola Crespo Caña El Dani Torezani Una nueva infracción Del Dani Sobre el huevo Van a seguir jugando En este lateral Macaya Ortega Cedrez Había posición adelantada No lo habilitaba No lo habilitaba allí En la medialuna Decio No, no lo habilitaba nadie Amonestaron a Cedrez Correcto Guay Por Seguir jugando Por patear ¿Quién tiene como delantería Independiente en el banco? En el banco de suplentes Junto a Miguelito Grindis Está Vilayonga Y está Gareca Arranca Ortega Se desespera Se rizuera Sigue Ortega Crespo Espera Rochen Falta No, no Le dice que se levante Le va a cobrar en contra Un indirecto Entonces lo va a amonestar Lo ha amonestado Lo ha amonestado Por teatralizar Decio Perico Allí va Caña Tras selva El negro Estrada ¿Quién está tan amonestado En River Por favor Lavallén Estrada Ortega Y Cedrez ¿Y en el club atlético Independiente? Cravioto Y Rambert La pelota la tiene Diego Caña Viene pidiendo otra vez Perico Mete el centro Y de zurda Llega Cravioto Y Contiene bien Goico Ahí como si le molestara El brazo derecho Ahí la toma Con el brazo derecho Y la retiene Pero la retiene Con tranquilidad Caña Rebota la pelota En Gamboa Ya la tiene Garnero Lavallén Caña que no pudo Con él El balón es de Independiente Caña Tratando de ganar la pelota Lo enganchó La ballena ha quedado Del orido En el tobillo Ratizalil Gel Calma el dolor Se va a producir El lateral Que favorece Independiente Rambert Hubo falta Recupera Recupera River El balón Acomoda para entrar A esa pelota El jugador Gamboa Mientras vemos A Pasarela Cedrés Rochen Corti Verti con Perico La falta fue Del mediocampista De Independiente Se venía Rivarola Crespo Ortega Aquí está Rivarola Para pegarle Rivarola Había posición Adelantada De Crespo Mientras rechazaba Cerro Torezani Lo mataste Orteguita Corti Verti Ahí te pegó Pobre burrito Los dos Se viene el Richard Pero cortito Otra vez Ortiga Luego del rebote Exigido viene Ramírez Y Torezani Esto es Tiro de esquina ¿Qué le pasa Juan Carlos? Se viene Todo River Corti Ordenando Sobre el área De Independiente Rechazaba Perico La llevaba Garnero La tiene Torezani Caña no puede Con el sigue Torezani Le va a enfrentar A Rochen Este es Torezani Y este es Ortega En la marca Está Caña Al centro de Ortega Va Islas A pura Va Crespo Ahí se va a elevar Islas Realmente Una pelota casi servida Para el arquero Era muy difícil Para algún delantero De Rui Ramírez Usuriaga Garnero Se viene solo Cravioto Se viene solo Cravioto Aquí está Néstor Cravioto Ahí está es bueno Va Rambert Cruza Corti Gana Rambert Usuriaga Garnero Caña Esperan En el área La tiene Garnero Ahora Perico Señoras y señores Con ustedes Moico Aquí va a ir a la vuelta Habíamos dicho Esta es buena Después vienen los rebotes Pero que bien Goicochea Que bien abajo La pelota difícil Porque viene picando Porque viene picando Tres veces Antes que el arquero Pueda desviarla Torezani Va a cambiar Para Lavallén Perico Lavallén Garnero Berti Lo persigue Perico Arranca Berti Sigue Berti Va para Ortega Con el estadecio Crespo En el área Berti también Ortega Viene Cedrez Se animó el partido El contraataque De River La salida rápida Berti Que dejó en el camino A Perico Ortega Doble enganche La pasa larga Y Cedrez Se eleva Sobre Cravioto Para cabecear la pelota La surga de Ortega Y el cabezazo De Cedrez Se va a ir Daniel Garnero El número 10 Y va a ingresar Ricardo Gareca Con el número 16 En este momento Se produce el cambio ¿No se hizo los reflejos En Richard, no? Lo curioso es que entró Gareca Y le Expresó a los volantes Que Perico vaya a la derecha Que Decio venga Sobre la izquierda Que Caña vaya un poco más arriba Y que suba Cravioto ¿No? Sí, inclusive Diego le preguntó Acá En el callejón del 10 ¿No? Y le dijo No, un poquito más Un poquito más adelantado Fíjate, Gareca sigue gritando A Cravioto ¿Callejón del qué? Donde antiguamente Se movía el 10 Ah Ramírez ¿Sabes que tenía un tío En el callejón del 10? Rostrada El pertoazo es para Cedrez El que marca es Cravioto Rochen es el último hombre Torezani y Ramírez Gareca que le deja La pelota a Rambert Se viene Rambert Usuriaga está en el área Caña también Gamboa que no puede Rambert que va ¡Goyco! ¡Gareca gol! ¡Gol! ¡Gol! De Independiente A los 26 El Richard ¡Gareca! Independiente 1 River 0 Terminó Un buen momento Todos los días Gareca comienza la jugada Dejando pasar la pelota Corta y queda en el suelo Rambert Completa la maniobra Le pega abajo Goicochea Que no retiene Y Gareca Caparicio otra vez En la jugada Para impulsar En forma corta Aquí se viene Rambert Ramboa que no llega Goico Gareca Allí va Rambert Que le toca justo La pelota Antes que intervenga Ganboa La pasión es el que la quiere sacar ¿No? Sí, Fabri Ahí está Con la derecha Y la pelota va adentro Ya Enseguida Brindisi mandó Hacer calentamiento a Cassini Si no me equivoco No se equivoco Enrique No había terminado De festejar el gol El técnico Cuando lo empezó Hacer calentar a Cassini Pérez Con infracción Sobre Ortega Usuriaga Usuriaga con falta Sobre Berti Ortega Sigue Ortega Se había frenado La ballena La intención fue Jugar con Pablo Se está preparando Villalba También Junto con Cassini Ahí está Luigi Ortega Torezani Ramírez Se rebotaba La pelota En Decio Torezani Busca el lateral Para su equipo Barri Barola Se ve Que no puede Con Cerrizuela Uy Qué plancha Que le puso Torezani No hay dudas Ninguna duda Terrible La plancha De Torezani Boa Que está separando Corti Que está Enardecido Caña Que también Trata de frenar Crespe Que se interpone Ganboa Que sigue calmando Torezani Está muy caliente Rajato Con Carlitos Sesteo Que se acercó Para recriminarle También Los de afuera No tienen que intervenir En esto Absolutamente Para nada Con el banco La independiente También Se quiere pelear Torezani Lo que no entiendo Es por qué Torezani Se enoja O se quiere pelear Vean ustedes Esta es la jugada Aquí va Salicuela Que había dominado Va a buscar la pelota Y le mete el planchazo Directamente Torezani Tremendo Se retira Gamboa El número 2 Lo que pasa Es que le dice Arribalo La Voidó Adentro Va a ir adentro Va a jugar Sin volante Sin lateral Sobre la derecha Ya se produjo El cambio Jesús Matías Almeidas Con el número 14 Reemplazó a Gamboa Y no da más Ahí se lo está diciendo A Crespi Va a hablar con el asistente deportivo Y ahora la policía Que llega a la tribuna Donde están ubicados Los hinchas River Claro Corriendo nada más Entonces se fueron Todos los que estaban En ese costado No ha intervenido Todavía la policía Y la policía Buscando la parte superior De la tribuna Ahora En una actitud Absolutamente preventiva Rebota la pelota En el número 5 A Strada ¿Se viene el cambio En Independiente El segundo y último? Sí señor Alfredo Raúl Cassini Va a reemplazar Albeiro Luz Usuriaga El colombiano Se acabó el apetito Pensivo Miguelito Hay que abranchar El resultado Berti Cerrizuela Cassini Decio Cania Lavallén Corti Ramírez está con él Tiro libre para River Lo ganó Corti Para evitar que jueguen Golovsai Hicieron esto para Ortega Ramírez Tiro de esquina Desde la derecha Para Daniel Alberto Se viene River En la búsqueda Del empate Para entrarle A esa pelota Ortega 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 Cania Almeida Ortega La hizo muy bien Frente a Cania Pérez Con falta Tiro indirecto ¿Cómo se levantó Ortega Para pedir La amarilla Para Pérez Pero estaba amonestado ¿No? No A Pérez le habló Dos o tres veces River está con Diez independiente Está con once River Busca el empate Ortega Para entrarle A la pelota Marcelo La mejor oportunidad Venía Crepo Por atrás Ese era Corti Otra vez Crepo Llega Ortega Gol No 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 ¿Qué cobraste? Posición adelantada Jockey La pura verdad Posición adelantada De Ortega Es el indirecto Que marca En la posición De Ortega A ver La macalla Allí viene La pelota Pero si salió Después No, no salió De atrás No estaba en posición Adelantada Gareca salió después Había una posición Adelantada Pasiva Por parte De Cedrez Por televisión Se puede notar En la primera jugada Que Ortega Aparece habilitado Vamos a ver Gareca Paseando por ahí Aquí está Aquí está Aquí está A ver Un poquito más atrás La pelota Vamos a verlo Un poquito más atrás La pelota Más atrás Más atrás Más atrás Más atrás Más atrás Más atrás Ahí está Todavía no salió Está perfectamente Pero perfectamente Habilitado Por dos metros Sortea Por lo menos Por dos metros Estaba perfectamente Habilitado Lo que pasa Que se puede haber Confundido Si levantó La bandera El juez de línea Con la posición De Cedrez Que era absoluta Y totalmente pasiva Mal ubicada Había molestado Decio Insiste Independiente Quisieron jugar con Caña Almeida Cedrez Cerrizuela Crespo Se viene Cedrez Y las Rivarola De todas maneras River con dos hombres menos Procura Como puede Dando ventajas atrás Pero procura Buscar el empate A Strada Cubre Roche En a Islas Independiente No sabe retener La pelota Así como ve que se Carica que recibe De Cassini Como se le facilita El trabajo de llegada Para el segundo No retiene la pelota El balón es de Independiente Se enoja Corti En el lateral Cassini De Cion Cassini Señoras y señores Ha ganado El club atlético Independiente El único gol del partido Lo marcó Ricardo Alberto Garica Fueron expulsados Torezani Y Ortega Final entonces Independiente Uno River Ciro Fue bárbaro Pablo Si por suerte Se dio Un Bueno el partido Muy duro Pero el que se equivocaba Perdía Y bueno por suerte Se equivocó en su primero Y ganó De eso se habló En el entretiempo De no cometer errores Básicamente Porque estuvieron más pendientes De las marcas Que de atacar Los dos creo River y ustedes Si sabíamos que iba a ser Partido duro Trabal en el medio Y bueno se equivocaron Como dije antes Primero ellos Y a cobrar Bueno me imagino Que estás muy contento Por tu actuación Te vieron el mejor Macaya de Araujo Por eso el chamigo De hoy es para vos Bueno muchas gracias Bueno se lo quiero dedicar A mi familia A mi mamá A mi hermana A mi abuela A mi papá Que está trabajando Bueno lejos Y bueno a mi novia Dime 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 Gracias.